El cónsul de China entregó hoy equipos para el control y monitoreo del coronavirus en Santa Cruz. En los próximos días se añadirán reactivos y barbijos donados por un empresario de aquel país. Wang Kialei, cónsul de China en Santa Cruz, entregó al gobernador Rubén Costas equipos de control y monitoreos para coronavirus. La entrega de dos dispositivos detectores infrarrojos de temperatura de este consulado general de China en Santa Cruz. Va a entregar al empresario chino, Jack Ma, el expresidente de Alibaba, ya confirmó la donación de barbijos, cantiladores de respiración y reactivos a Santa Cruz. El gobernador Rubén Costas agradeció la ayuda, además felicitó a la población cruceña por acatar la disposición gubernamental sobre la prevención contra el COVID-19. Reactores, reactivos, perdón, equipamiento, barbijos y otras cosas nos van a venir muy bien, son muy necesarias. Felicitar la disciplina, la conciencia del pueblo cruceño que se demostró ayer y que nosotros estábamos seguros que iba a haber ese acatamiento por la responsabilidad que tiene nuestra gente.